Cámara, acción. Pues hemos hecho un programa en el que usamos la cámara para reconocer pelotas. En el caso de que salga la pelota azul, pues la microbit se pondrá enfadada porque no le gusta la azul. Y en el caso de que salga la pelota roja, se va a poder ferir porque la pelota roja la coge. Ahora se ha puesto ferir, ¿vale? ¿Tarda un poquitín en reconocerlo? A través de la azul, pues se pone retroceso. Venga. Se pone así. Vamos a ver el programa. El programa, pues... Espérate que enfoque. Venga, ¿qué hace el programa? El programa es siempre iniciar la placa y preparar todo. Tengo puesta esta cara simplemente para saber que ya ha empezado todo a funcionar. Y luego un bucle para siempre, para que siempre se esté ejecutando. Que siempre coja una imagen de la cámara. Y la esté reconociendo. Si la reconoce como pelota roja, se pone feliz, se la reconoce como pelota azul y se puede pagar. Muy bien. Gracias.